Muy buenos días queridos hermanos en este jueves en el que le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala el evangelio de San Marcos en este día jueves vocacional nos presenta un episodio donde Jesús tiene un diálogo un interrogatorio con sus discípulos quién dice la gente que soy yo naturalmente ellos responden a partir de la experiencia unos que Juan el Bautista otros que uno de los profetas pero Pedro asume esa responsabilidad a partir de la experiencia profunda de fe por inspiración del Espíritu Santo y hace una profesión de fe tú eres el Mesías el hijo de Dios el que debía salvar al mundo y Jesús empieza a aclarar en este interrogatorio y en este diálogo con los discípulos que su mesianismo es muy distinto del mesianismo que la comunidad judía estaba esperando ellos esperaban un Mesías político social un líder económico un libertador que iba un guerrero que iba precisamente a sacarlos de la esclavitud del imperio romano por la cual estaban pasando en este momento y les aclara que su mesianismo consiste en la utopía del amor en la utopía del servicio de la entrega y de la donación a los demás es más incluso les confiesa que él debe morir en la cruz la cruz la cruz es escándalo para los judíos la cruz era el episodio más bajo por el que podía pasar una persona y por eso así mismo Pedro después de hacer la profesión de fe le dice al señor que no te suceda esto vámonos a otra parte para evitar que tú vayas a morir de esta manera tan atroz tan escandalosa y Jesús mismo le dice apártate de mí Satanás porque no piensas como Dios sino como los hombres cuántas veces en nuestra vida nosotros decimos creer y profesar la fe en Jesús pero realmente quién es la persona de Jesús para nosotros realmente nosotros cuando hacemos la profesión de fe lo hacemos de corazón con una convicción profunda de que él es el rey el señor de nuestra vida en nuestros pensamientos palabras y obras está primero la persona de Jesús y luego las demás situaciones personas o circunstancias de nuestra vida pero también cuántas veces de muy buena fe nos hemos convertido en personas que dividimos el hecho de que Jesús le diga a Pedro Satanás implica que es una persona que causaba división entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano cuando tú y yo somos causa de división nos convertimos automáticamente en diablos es decir en personas que dividimos las voluntades pidámosle hoy al Señor que seamos más bien simbolía todo aquello que une las voluntades que el Señor y la Santísima Virgen María nos acompañen a profesar nuestra fe en Jesús a seguir y asumir la cruz como lo asumió Jesús y que nuestra vida sea un auténtico testimonio de verdad de justicia y de paz el Señor Todopoderoso los bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén